Los partidos jugados en cancha de Mitro, en este caso el de Pellegrini con Cachorros Un gran triunfo de los dirigidos por Omar Orellano, por Pellegrini En el equipo en el que juegan dos exjuventud antoñanas que tuvieron una gran actuación Como el Apache Méndez y el Amarillo Solá Ahí vemos el cabezazo justamente del Amarillo Solá para marcar el único gol del partido Minuto 40 del primer tiempo, gran cabezazo Después obviamente estuvo en el clásico, de acá se fue derechito al clásico el Amarillo Porque es hincha de juventud, toda su familia es muy reconocida, estuvo en las inferiores de juventud Sí, sí, lo seguía en las inferiores de juventud, siempre la familia lo acompañaba Bueno, ahí vemos que el triunfo en definitiva va a ser para la gente de Pellegrini Que de esta manera comienza a subir en la tabla de posesiones, una muy buena atajada aquí Que le hubiese dado el empate a la gente de Cachorros Cachorros, recordemos dirigidos por Oscar Mendía que llegó este año para empezar a levantar un poco Cachorros Porque venía en capa caída en los últimos campeonatos y la idea de la nueva dirigencia es levantar un poco El nivel de las inferiores y también de la primera local en Cachorros Sí, muchos se quejaron de Mendía en Central Norte en primera división Y fijate que hoy Central Norte tiene apenas 4 puntos, ¿no? Sí, sí, le está costando mucho a Central De hecho, hoy, si bien, bueno, los nervios jugaron en contra de los chicos